Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La casa del merengue y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música, música, música Música de la República Música de la República